El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación organizado por la FAO. Esta fecha anual ha sido siempre de mucha importancia para mí. Cuando era niño y empezaba mis primeros pasos en el fútbol, pese a las dificultades, mis padres hicieron un sacrificio increíble para poder alimentarme correctamente y así poder enfrentar mis desafíos deportivos con mucha energía y con mucha fuerza. Sin duda, eso fue gran parte del éxito de mi carrera. Los deportistas y todos los jóvenes tenemos el derecho a alimentarnos bien, con seguridad, para actuar mejor, para jugar mejor, para educarnos mejor, en síntesis, para tener una vida mejor desde nuestra infancia. Es mi intención no solo contar mis difíciles experiencias vividas al inicio y mis éxitos posteriores junto a todos mis compañeros en los países donde he vivido, sino además poder ayudar para que otros no tengan esos problemas y limitaciones. De eso se trata. Que nadie quede atrás. Gracias. Gracias. Gracias.